¡Sí! ¡Siamo al ICM de México! ¡Sí! ¡Sono le 18 e 17 de mercoledì, 17, mentre que a Roma è luna e 17 di giovedì, 18. Qui fa 19 gradi, fino a poco fa pioveva. E secondo CEPAL, gli eventi politici del Messico avranno un enorme impatto economico a lungo termine, ma il suo effetto immediato sarà forse marginale. Il Messico potrebbe attrarre una colosale fonte di investimenti addizionali nelle prossime décade e potrebbe rompere la chiamata trappola dell'ingresso medio e svilupparsi. Se questo non succede, il Messico è condannato a permanere, nel migliore dei casi, in una situazione privilegiata tra le economie emergenti. E nel peggiore dei casi, la crisi politica provocerà un giro pericoloso e imprevedibile verso il populismo. La Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi prevede che il Messico nel 2015 crescerà del 3,17% e a livello continentale il comportamento dell'economia mondiale avrà effetti diversi tra i paesi e le regioni nel 2015, come è successo anche nel 2014. E si spera che il Centro America, Haiti e i Caraibi di lingua spagnola crescano il 4,19%, l'America del Sud del 1,89% e i Caraibi di lingua inglese il 2,2%. Ora, l'analisi globale per tutto il continente di crescita è del 2,2% per il 2015. La musica del Messico e andiamo con Carlo Santana e il gruppo Manà che chifano corazone espinato dai! il nostro corano in�issi cả del Davies il Mondiale ilниц il Macro e mentre su Nord Dime, mi amor, ¿cuánto amor? ¿Y qué dolor nos quedó? Ay, corazón espinado, ¿cómo duele, me duele, mamá? Ay, cómo me duele el amor. Cómo duele, cómo duele el corazón cuando uno es bien entregado. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, ¿cómo duele, me duele, mamá? Ay, cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, Ay, corazón espinado, ¿cómo duele el amor? 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 Ay, corazón espinado, corazón espinado, ¿cómo duele el amor? Corazón espinado, corazón espinado, ¿cómo duele el amor? Ay, 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 corazón espinado. Ay, corazón espinado. Y con Santana en Maná, el corazón espinado, finice la primera parte en lengua italiana de Dialogando con Latinoamérica. Ahora resta con nosotros porque comienza la segunda parte en lengua española. ¡Dialogando con Latinoamérica! ¡Dialogando con Latinoamérica! ¡Dialogando con Latinoamérica! ¡Dialogando con Latinoamérica! ¡Atención! ¡Bone feste! ¡Sueña un sueño imposible! ¡Bona fine, miglior inicio! ¡Bon 2015! ¡Bona fine, miglior inicio! Suena, suena lo simple Suena, suena lo simple Estoy pegando frente a televisor por una noche más Está pasando el video de rock por una noche más Sí, aquí en RadioRomaFutura.it Seguimos con vos porque ya estamos en la segunda parte de Dialogando con Latinoamérica en el último programa del año Un viaje de información y música por las fascinantes y contradictorias tierras latinoamericanas En la parte técnica está siempre Lorenzo el Magnífico El super técnico Lorenzo Lotto Y conduciendo este viaje estoy siempre yo El flaco Alberto Polinori Dale que partimos, dale, vení con nosotros, dale ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! Solo una noche más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a León Yeco y los Piojos y Pensar en Nada. ¡Dale! 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 ¡Dale!